Estoy diciéndote, yo me quedo Lo mejor que conoceré, eres tú y no me moveré No, no, no hay forma, no, no, no hay forma Debería aspirar sin ti No sé cómo hacerlo, no sé hacerlo sin ti Me quedo, me quedo Y tú, y tú, tú vas a amarme Estoy diciéndote, yo me quedo En lo bueno y malo aquí cerca No hay, no hay forma Si así estamos siempre Si así somos siempre Si así ha sido siempre Espérate, nos queda mucho por ver No, 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 no hay forma No me levantaré una mañana Sin ver que tú estás cerca de mí No, no, no hay forma No, no, no hay forma De respirar sin ti No sé cómo hacerlo Te digo que No hay, no hay forma Digo que ¿Dónde iré? Quédate 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 No puedes irte No, no, no No puedes irte Oh, no, no No me hagas esto Por favor No te vayas No te vayas No, no, no Si es necesario Ponte a gritar Te tendrás que quedar Y no es opcional Para tormentas Patas En más Haré lo que sea Y tú no tendrás Esto Estoy Diciéndote Yo 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 me quedo Lo mejor que Conoceré Eres tú Y no me, no me No me No me No, no, no hay forma No, no, no hay forma De respirar sin ti No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé hacerlo No sé hacerlo sin ti Me quedo Me quedo Y tú Y tú Y tú Y tú Tú vas a amarme Si lo harás Si lo harás Si lo harás Tú vas a amarme 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 Amarme